Y damos seguimiento al caso conflictivo entre la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, así como los comerciantes de La Pulga en este municipio. En el día de hoy, ellos han reaccionado a las declaraciones que aparentaban minimizar la cantidad de vendedores que participan de esta actividad en 900, algo que ellos dicen es mucho más de ahí. Lo cierto es que están embargados en la desesperación, ya que recordamos, llevan varios meses luchando para poder volver a realizar las ventas. Mira, la Alcaldía está faltando la verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros somos 4.500 vendedores. Más sin embargo, él está diciendo por los medios de comunicación de que somos 900. ¿Tú me digas? O sea, parece ser que él está haciendo una pulga para dejar la tres cuarta parte de los vendedores de nosotros fuera. Que nos deje trabajar en el kilómetro 12 de manera organizada. Nosotros estamos dispuestos a dejar el área limpia y a pagar los impuestos que hay que pagar para nosotros poder salir de la mercancía que tenemos. Nosotros tenemos siete meses sin trabajar, la mercancía se está pudriendo y las personas a las cuales le compramos la mercancía están necesitando su dinero.